Lo que estuvimos viendo en las clases pasadas son cómo hacer las negaciones en verbos que no son regulares. Entonces yo les voy a compartir ahora la pantalla para que podamos ver las tres. Ahí están viendo un dibujito de Andrew y objetos, etc. Todavía no. Todavía no, le damos al... Ahí está, bien. Ahora sí. Vamos a ponerlo lo más grande posible. Ahí está. Habíamos entonces estado trabajando con el verbo to have, tener, y el verbo to be, ser o estar. Tanto en las formas afirmativas, y habíamos empezado a trabajar con las negativas en las últimas clases. Yanni, después, cuando terminemos la clase, mandame un correo electrónico a esta casilla, reeducativa.profes.gmail, así te mando el archivo con todos los temas que estuvimos viendo hasta ahora. Así ya los tenés. Las clases, te cuento Yanni, las hacemos de 40 minutos, una vez por semana, y después subo alguna ejercitación en los medios virtuales, online o tipo Facebook, o en Instagram. Eso es para que puedan ustedes hacer la práctica. Obviamente, cuanto más practican, mejor para ustedes, ¿sí? Yo no quiero hacerla con más periodicidad en la semana, ni de mayor duración, porque en este contexto en el que estamos, cuesta bastante por ahí acomodarse, para tener una clase, coincidir, entonces es más dinámico de esta forma. Pero después queda en ustedes todo el aprovechamiento extra que le puedan hacer, y quedo también a disposición para darles una mano si necesitaran, ¿sí? Bueno, lo que habíamos estado viendo entonces en la clase pasada con las otras chicas, era este punto número 3, en donde estábamos haciendo las preguntas para decir si Sandra o Andrew, en este caso estos dos personajes, tienen una cámara. O tienen cosas, distintas cosas. La estructura, espérenme que estoy buscando, la estructura de la pregunta va a ser esta, que tenemos aquí. Tenemos el verbo, have, el pronombre personal, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, etc. En este caso you, o she, o he, o we, o they. El auxiliar got y el resto de la pregunta. Por ejemplo, have you got children? ¿Tienes hijos? Yes, I have, sí tengo. O no, I haven't, no tengo. Que sería la versión contraída de I have not. No, I haven't, o no, I have not. Has she got a pet? Tiene ella una mascota. Yes, she has. O no, she hasn't. O no, she has not. Have you got a yellow purse? ¿Tienes una cartera, un monedero amarillo? Yes, you have. No, you haven't. O you have not. Esta es entonces la forma de la pregunta, siempre. Lo que había quedado de tarea era desde la pregunta número 7 a la 12, y vamos a revisarla entonces nosotras ahora y a corregirla. De paso, vamos practicando esto que acabamos de ver. ¿Quién se anima entonces a hacer la número 7? Recordando que la estructura es have, pronombre, o en este caso el nombre, Sandra, Andrew, she, he, etc. Y got y el resto de la oración. Dale, ¿voy yo? Ok. Sele. Sería Has Sandra got a dog? Excellent. Esa sería la pregunta. Yes. ¿Y la respuesta, the answer? Y después, no, she hasn't. Ok. Les muestro la imagen de Sandra. Hola, Anto, bienvenida. Recién arrancamos la imagen de Sandra. Ok. No tiene un perro, entonces, no, she hasn't. Shani, ¿te animás a hacer la número 8? ¿Te animás a hacer la número 8? ¿La número 8? No, a ver. Shave. Shave. Así. Yes, yes, you continue. Shave, Andrew, got parrot. 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 This is a parrot. 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 Esto es un parrot. ¿Lo ven? Bien. Loro. Un loro, tal cual. Muy bien, Shani. Me gusta que te tires a la pileta. Esta es la forma en que vamos a conjugar los verbos. Tengo dos formas distintas de conjugar el verbo tener, to have. Si el pronombre es yo, I, you, que puede ser tú, vos o ustedes, o sea, singular o plural. We, nosotros o nosotras. Y they, ellos o ellas, vamos a decir have. Escribimos have y leemos have. Pero, atenti, atenti, que si tengo nuestra tercera persona que sería el, ¿viste? Nosotros decimos yo, tú, él, o ella. He, él, o she, ella. Vamos a utilizar has. Es la única variación que tiene este verbo. Nosotros en español decimos yo tengo una forma. Tú tienes otra forma. Él tiene. Nosotros tenemos seis formas para cada uno de los pronombres. En cambio, en el inglés es mucho más sencillo. Solo hay dos. Dos formas. Una para todos los plurales, incluyendo you, que puede ser a veces singular, y incluyéndome a mí, I. Y otra para el singular. Vamos a utilizar él, ella, o ese it es una especie de eso. Lo vamos a usar para objetos, que no tienen ni femenino ni masculino, no tienen sexo. Y para animales, cuando no sabemos de qué sexo es. Si yo tengo un perro macho, voy a decir he. Pero si hay un perro que pasa por la vereda de enfrente, y yo no sé si es macho o hembra, voy a decir it. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo nos quedaría esta oración que dijiste vos de Andrew, teniendo en cuenta esto? Andrew, ¿qué sería? Yo, tú, él, ¿qué pronombre? He. Exacto. Entonces, si tengo en cuenta que Andrew es he, ¿qué voy a usar? Has o have. Has. Has. Jani, estás con el micrófono muteado, yo te veo que moves la boca, pero no te escucho. Entonces, nos quedaría, has Andrew got a parrot. Excelente. ¿Y la respuesta, cómo va a ser? Tenemos dos opciones. Yes, he has. No, he has. Oh, no, he hasn't. No, he hasn't. Bien. Yes, he has. Oh, no, he hasn't. ¿Sí? En este caso, Andrew no tiene un parrot. He hasn't got a parrot. No, he hasn't. Very good. Number nine. Anto. Sí. Espera que no me cargue la imagen. Ay. Has Sandra got a calculator. Bien. Has Sandra got a calculator. Miramos y vemos. ¿Tiene una calculadora o no? No. No, she hasn't. She hasn't. Excellent. Number ten. Say. Has Andrew got a guitar. Very good. A guitar. 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 Has Andrew got a guitar? Yes, she has. No. Yes, she has. She has. Muy bien. She no porque sería para ella. Yes, he has. Excellent. Number eleven. Shani. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Number eleven. Shani. Número once, por favor. ¿Te animás? Hace mucho que no veo el inglés desde que salió de la secundaria. Sin problema, acá estamos para recordar. Estamos iguales, no te da problema. Lo primero que tengo que poner es o have o has. ¿Cuál te parece que va a ir para Sandra? Sandra sería un she. El she utiliza have o has. 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 Entonces tenemos. Has. Sandra. ¿Qué viene después? Has. Has. She es ella, entonces reemplazo Sandra con she. Puedo decir has she o puedo decir has Sandra. O sea que tengo has, el verbo, el pronombre personal que es o she o Sandra, y después ¿qué le voy a poner? Se ve mi pantalla, ¿no? Sí. ¿Se ve aquí lo que estoy marcando? En azul, con el cursor. Bien, entonces esa es la partecita que viene después. Me queda has, Sandra, got, ¿tienes Sandra? ¿Y qué tenía? A ver, ¿dónde estábamos? En la once. Eleven. A clock. Cloak. Excelente. Un reloj. Has Sandra got a clock? Observemos. ¿Tiene o no tiene un reloj? Yes. No, ¿dónde? Yo no le veo reloj. Ah, no, era del otro. Andrew sí tiene reloj. Sandra no. Entonces, ¿cómo decimos? Has Sandra got a clock? No. 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 Dale más bien. Has. No. Muy bien, excelente. No, she has not. O no, she hasn't. Las dos significan lo mismo. Un aplauso para Jenny, que está en su primera clase despachándose a full con el inglés. Bien ahí. Number twelve, Anto. Sí. Has Andrew got a laptop? Very good. Has Andrew got a laptop? Yes, he has. Yes, he has. ¿Tiene una computadora? Sí, sí lo tiene. Acuérdense, si quieren, de hacer capturas de pantalla y después lo copian, lo van completando, pasando tranquilas a una hoja, eso arréglenlo como ustedes quieran. Yo lo que sí les recomiendo es siempre ir tomando nota de lo que vamos haciendo cada clase, así para las próximas clases no se olvidan lo que estuvimos viendo hoy. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ahora vamos a observar esta nueva imagen, en donde tenemos que responder como si fuéramos nosotras las que respondemos. Si tengo un positivo, el signo más, rojo, es que sí tengo tal cosa, y si tengo un negativo, el signo menos en azul, es que no tengo tal cosa. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer la mía, a modo de ejemplo, la primera. Número uno, ¿saben qué es present? ¿Saben qué es present? Regalo. 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 Have you got a present? Y tenemos un signo negativo, o sea, significa que no tengo un regalo, entonces voy a decir, no, I, porque estoy hablando de mí misma, yo, no, I, no, I, no, I, no, I haven't. En este caso vamos a utilizar la forma have, y no la forma has, porque estoy hablando de yo, el pronombre I lleva have. Entonces voy a decir, no, I haven't, o yes, I have. ¿Ok? Número dos. ¿Quién va? ¿Voy yo? Ya. Voy. Dice, have you got a bike? Yes, I have. Bien, tenemos la blue bike, una bici azul, con el positivo, plus se dice signo más. Como plus, ¿vieron cuando me dieron un plus de tal cosa? Bueno, así se escribe y justamente quiere decir más en inglés. Lo que pasa es que nosotros lo pronunciamos plus, como lo leemos, y en inglés se pronuncia plus. El más es plus. Y el menos es minus. Perdón, sí, decímesele. ¿Y cómo se escribe el menos? Minus. No, el menos. M, I, M de mamá, I de isla, N de nada. No escuché nada. Minus. M de mamá, I de isla, N de nada, U de Uriel y S de Sabrina. Minus. La I se pronuncia I, Minus. Número tres. Número tres, ¿quién va? Voy yo. Vaya. Voy yo. Vaya, vaya. ¿Listo? Bueno. ¿Has tenido un perro? No, no lo he. No, no lo he. No, no lo he. Bien, tenemos aquí el perro, con el signo minus, a blue minus. Entonces, no, no lo he. I haven't. Número cuatro. ¿Te animás, Shani? Jave, show what, parrots. ¿Parrot? No, hi. No, hi. Jave. Bien, muy bien. El Jave lo vamos a pronunciar como si la H fuera una J. Jave. Have you got a parrot? No, I haven't. Muy bien. Excelente. Número cinco. ¿Cele, no? ¿Te toca? ¿Voy yo? Dale. Sí. Have you got books? Yes, I have. Bien, tenemos los books. Libros con un red plus, un más rojo. Fíjense que vienen diciendo las oraciones anteriores. A present, a bike, a dog, a parrot. Y la número cinco dice books. ¿Cuál es la diferencia que les parece entre la uno a cuatro y la cinco? ¿Por qué la cinco no tiene el A? Porque son varios. Porque están en plural. Porque son varios, están en plural. Exactamente. Entonces, fíjense que ese A representa un regalo, una bici, un perro, un loro, libros. Entonces, no le pongo el A. Bien. Excelente. Número seis. Anto. Have you got a camera? No, I haven't. No, I haven't. Tenemos la cámara con un blue minus. No tengo cámara. Have you got a camera? No, I haven't. Number seven. Shani. Have you got a calculator? Calculator. No está ahí, creo. Fíjate que por ahí te lo están tapando la imagen. Las caras nuestras, ¿eh? Fíjate de correrlo para un costado. Aquí al costadito. No sé si se ve en mi pantalla. ¿Se ve la calculator? ¿La calculadora? Yo no la puedo, no lo puedo correr a las chicas. No, no lo puedo correr a las chicas. Ah, bueno. No te preocupen. Hay una calculator. Arriba hay una, un guioncito y ahí se les va a chicar. Claro. O de ahí mismo la pueden agarrar y mover para un costado o para el otro. Yes. Ahora sí la veo. ¿Pudieron? Very good. Yes. Miren, aprenden también a correr ventanas del Zoom también, no solamente inglés, ¿te das cuenta? Bien, Anto, ahí. Profe auxiliar. Yes, he, I, yo, I, yes, I, have. Porque estábamos hablando de nosotras mismas. Bien, muy bien, Shani, excelente. Entonces, have you got a calculator? Yes, I have. Muy bien. Number eight. ¿Sele? A ver. Have you got sunglasses? O sunglasses. Sung-la-sis. 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 Yes, I have. Sung-la-sis. Fíjense que sun es sol. Sun se pronuncia sun y es sol. Glass es vidrio. Se usa, por ejemplo, para un vaso es un glass. Glass. Y para los que nos ponemos acá, también es un glass. Por ejemplo, Shani usa glasses. Pero no tiene, Shani, sun-glasses. Porque los sun-glasses son los que son oscuros. ¿Sí? Entonces, yes, I have. Aquí vemos que tenemos al lado del dog, al lado del perro, unos sunglasses. Excellent. Y la última. ¿A quién le tocaba? Anto, ¿no? Sí. Have you got an umbrella? Yes, I have. Ok. Umbrella lo tenemos aquí. Nos protege de la rain, de la lluvia. Yes, I have. Excelente. Muy bien, chicas. ¿Alguna duda hasta aquí? Any doubts? ¿No? Ok. Continuamos entonces. La clase pasada entonces habíamos quedado con la pregunta del verbo to have. Y nos había faltado la pregunta para el verbo to be. El verbo to be, recordemos, es el verbo para expresar ser y estar. O sea, ser y estar en español son un mismo verbo en inglés. O sea que yo soy, yo estoy, vos sos, vos estás, nosotras somos, nosotras estamos. Todo eso es un mismo verbo en inglés. Y recordemos entonces que tiene tres formas. Una forma es exclusiva para mí, para I, que es el verbo am. Yo soy o yo estoy, voy a decir I am. Los singulares que no sea yo, o sea, él, ella y eso, she, he, it, van a utilizar is. Y todos los demás, you, we y they, van a usar are. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede en las preguntas en inglés? Yo le contaba a las chicas que estuvieron en la clase pasada, que justo no estuvieron ninguna de ustedes tres. No, estaba Ani, Brenda y... ¿Anto vos no estabas tampoco? Yo estuve en la primera parte, después cuando se cortó... Ah, tenés razón, y después no habías podido volver a entrar, tenés razón, disculpa. Bueno, lo que yo les contaba a ellas, la clase pasada, era que en inglés no existe el signo de interrogación que abre la pregunta. Entonces, yo le tengo que advertir al que empieza a leer que se viene una pregunta, así pone entonación de pregunta. ¿Cómo hago eso? Cambio el orden de las palabras. Si yo para decir una afirmación digo, I am not a boy, yo no soy un chico, un varón, o we are not Japanese, en realidad les quiero mostrar la afirmativa. I am, sí, o sea, pronombre I, verbo am, we are, pronombre we, verbo are, you are, pronombre you, verbo are, he is, pronombre he, verbo is. O sea, siempre el pronombre va adelante cuando estoy en la afirmación. Bueno, en la pregunta voy a cambiar ese orden, y el verbo que va atrás lo voy a poner entonces adelante. Si la afirmación es, he, is, tal cosa, la pregunta va a ser, is, he, tal cosa. Entonces, observamos eso aquí. Primero que nada voy a tener entonces el verbo, a continuación voy a tener el pronombre personal, y después el resto de la oración. Esta es la forma que va a tener la pregunta, siempre. Sea la pregunta que sea, con el verbo to be. Entonces, por ejemplo, tengo ¿Are you English? Yes, I am. Oh no, I'm not. Are they students? Yes, they are. Oh no, they aren't. They are not. Is it my dog? Yes, it is. Oh no, it isn't. It is not. ¿Se entiende? Yes. Ok. Yes. Ok, very good. Entonces, por ejemplo, tenemos acá una pregunta, y no necesariamente las palabras están ordenadas. Por ejemplo, la número uno tiene que tener, adelante de todo el verbo. ¿Tiene adelante de todo el verbo? ¿Sí o no? Is, ¿es el verbo? Se me bajó a mí y no veo nada. Ah, ok. A ver, ¿ahí? Ahí. ¿Adelante de todo tengo el verbo? Sí. Yes. Is es mi verbo. En esta segunda oración, ¿Adelante de todo tengo el verbo? No. No. Entonces, ¿cómo tengo que acomodar esta oración para que quede como debe ser? Primero, ¿qué tengo que tener? ¿Qué palabra de esas tres? Are you happy? Bien. Are, el verbo. You, pronombre. Happy, el resto de la oración. ¿Se entiende? Yes. Bien. Vamos a esta. The comics are old. ¿Qué es lo que va a ir adelante de todo? Are. Are. Bien. Ahora necesito el pronombre. ¿Cuál les parece a ustedes que es el pronombre? No dice ni he, ni she, ni it. ¿De qué está hablando? Del cómics. Del cómic. Entonces, mi pronombre va a ser de cómics. Are. Pronombre. De cómics. Y el resto de la oración. Old. ¿Son los cómics viejos? ¿Son viejos los cómics? Última. In your Charlie class is. ¿Cuál es la primer palabra que tengo que tener de todas esas? Is. Is. Muy bien. Is. Ahora necesito el sujeto de mi oración. No tengo pronombre tampoco. ¿Quién va a ser el sujeto? Il. ¿Quién? Charlie. 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 Charlie es Charlie, Andrew, Sandra, he, she. En tu clase. Esta parte yo las ayudo porque lo que me interesa ahora es que identifiquen que siempre primero va el verbo, y después el pronombre o el sujeto de la oración si no tengo pronombre. Verbo primero, pronombre o sujeto de la oración si no tengo el pronombre. ¿Se entiende? Yes. Bien, perfecto. Ahora quiero que ustedes inventen oraciones que sean del verbo to be, la cara de Celia, con el verbo to be, para cualquiera de los pronombres. Por ejemplo, empiezo yo. ¿Es tu hijo o hija alto o alta? ¿Quién va? ¿Se complico acá? Primero tengo que... No, no, la respuesta no. La pregunta me interesa. Lo primero que tengo que tener es un verbo. Am, is o are. Elijan uno. Are. Are. Si elijo el verbo are, tengo que tener un determinado pronombre. No puedo decir, por ejemplo, I are. No puedo decir she are. ¿Qué pronombre voy a usar? Are you. You o they, cualquiera de los dos usan are. Y ahora invento algo. Puedo decir, ¿están ellos en el cine? ¿O son ellos, o ustedes, o vos, lindos? ¿O mujeres? ¿O estudiantes? Cualquier cosa. ¿Qué quieren ponerle? Student. Ok. Acá vamos a poner en plural para they, y en el caso de que, por ejemplo, yo acá tengo dos opciones. Are they students? Sería una opción. Are you students? Es otra opción en donde estoy preguntando, ¿son ustedes estudiantes? Y como you puede ser, tanto ustedes como vos, en singular, voy a poder preguntar también, Are you a student? Ahí doy la clave que es singular. ¿Eres tú un estudiante o una estudiante? ¿Son ellos estudiantes? ¿Son ustedes estudiantes? ¿Eres tú un estudiante? ¿Se ve la diferencia? Yes. Bien. Yes. Perfecto. ¿Sí? Excelente. Entonces, con esto, con esta introducción a la pregunta del verbo to be, vamos a dejar la clase hoy. Lo que van a hacer de ejercitación es crear oraciones, preguntas, perdón, como estas. O sea, eligen un verbo, eligen un pronombre, que coincida siempre con el verbo, y le inventan el resto de la oración. ¿Sí? Van a hacer cinco oraciones. Además, recuerden que les voy a cargar un link con ejercitación. Para el caso de Yanny, revisa en el Facebook y en el Instagram, que es reeducativa profes, acá te lo voy a poner. Bueno, vos viste la publicación en Facebook, ¿verdad? Sí. Bueno, acá por las dudas igual están los usuarios en pantalla. Ahí anda para publicaciones de atrás, y todo lo que diga inglés nivel inicial, porque está el nivel intermedio también. En el nivel inicial hay muchos links para ejercitar. Acuérdate también de mandarme el mail, así te mando estos archivos, y cualquier duda o pregunta, cualquiera de las tres que tengan, me escriben, ¿sí? Por cualquiera de las vías. Si quieren también, de los apuntes que ustedes vayan tomando, si quieren mandarme una foto, para que por ahí se los mire, se los corrija, en caso de que haya algo mal escrito, lo que fuese, no duden también en hacerlo. Y Yanny, realmente, felicitaciones, porque no es fácil incorporarse a un grupo que ya viene con algunas clases trabajadas, y pasar al frente como pasaste vos, así que un reconocimiento y una felicitación muy bendita. Esa es la actitud que tenemos en estos grupos, viste, le damos para adelante, y no le tenemos miedo ni a equivocarnos, ni al ridículo, ni nada. Estamos acá justamente para equivocarnos, y para reírnos de nosotros mismos, y así es como vamos a aprender. Así que, felicitaciones. Gracias. La próxima clase, entonces vamos a continuar con este tema, y vayan repasando los temas anteriores, porque cuando terminemos de ver esto que empezamos a ver hoy, la pregunta para el verbo to be, vamos a tener una especie de examen, que ustedes se van a autoevaluar en realidad, porque yo no voy a poder controlar si se copian o no se copian, y tampoco me interesa hacerlo. Pero sí la idea es que ustedes se autodesafíen a ver si tienen en su memoria toda la información que estuvimos viendo hasta ahora. Así que a repasar y a ejercitar. Nos vemos el próximo martes. Gracias por estar del otro lado, y les mando un beso gigante. Adiós. Chao, William. Chao, chao. Bye, bye. See you on Tuesday.